¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, voy a tomar la rueda, mantendránlo de mí. ¡Nos necesitas sacar estas 10! ¿Cuál tiendes que obtengas la Xenia? ¡Suspirte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Pierce es un hacker? ¡Suscríbete al canal! ¡De hecho, estaba en el canal de Xeniax en�내 de San Juan! ¿Por qué estoy aquí? ¡Más tanks en el camino! Vale 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 Vídeo Vale Vídeo Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Que sean 4QR? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 O sea... Tú a volar No, 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 no Ah, coño All the people in this simulation are mine Y tú a volar Antes de... ¿Puedes romperlo? ¡Gracias por ver! Sí, eso no fue mucho de rescate. Hey, no es mi culpa, solo seguía el escritito. Claro, eso fue lo que fue. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al segundo nodo! ¡Stop esto ahora! ¡Probro enro y me mando un día demás, ¡sero siempre servedádm pan! ¡Lo ve! ¡Suscríbete al camino! ¡Fortunadamente yo! Creo que devuelvo escuch Generally earth cobrando El camino apoyando se quitar con alguien ¡ cool! ¿Incoka nuestro público, Aguí el programa y levanta tu lugar under mi ¡Suscríbete al siguiente nodo! Es muy fuerte para este DLT. ¡Eso es! Solo hay una más de la izquierda. ¿Qué piensas en este momento? Bueno, si escuchaste mi explicación, instead de escuchar la mayoría de la parte, ya sabrán que la Nodes también mantendrán a la zona. ¡Oh, sí! ¿Qué si tu compañero de libraria es equivocada? ¿Qué te harás hacer si te faltas? Te ofreceré una oportunidad para me permitirme. ¡No escucha ella! Turnla en! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No. ¡No! ¡Eso es! La última misión de todo el juego es la última misión de todo el juego. Así que has rescatado tus amigos. ¿Qué viene después? A lota misión de mierda de mierda. Creo que debería haber sido cuatro misión de escorpión en un conjunto. ¡Es tan mal! ¡Vale a Piers a Terminal A! ¡Protecta Kinsey mientras ella hace Nebulas Task X! ¡Guard Shondi mientras ella conduce a la Widget Factory! ¡Ugh! ¡Esta fue la worst! ¡Esta Widget Factory mission fue f***ing painful para ir a la noche! ¡Worre que ese Reboot de Nightblade! Así que, en cualquier caso, pasamos a un número arbitrario de hoops intentando traer a esta dominatrix y, lo que pasa, la encontramos en un club de sexo. ¡Qué chocante! ¡Esa fue nuestra idea! ¡Vale a Piers a Terminal A! ¡Fiestas! ¡Euro! ¡Esta es la única en la cabeza! ¡¿Por qué no es que tú no te abiertas? ¡Por favor! ¡Esta es aquí! ¡Tv! ¡Suscríbete a mi al canal! El campeón Dom está en su trono. Habla con él. Él es llamada a lo que es? Sí. Hace eso son ríos. Oh. Oh, ¿me? ¡Oh! Yo soy el que hace esto ríos. ¡Dam! Creo que la chair de la pared puede ser un poco sobre el topo. Hey, Word, ¿qué tal, Dom? ¿Tú tienes un momento? El Dom reconoce a la vestida de nuevo. Sí, Word tiene que saber dónde está la dominatrix. Si deseas ver la dominatrix, tienes que demostrar tu valor. Tend a mis animales. ¿Animales? ¿Qué? Los Dom's plushly adornan sus mises. Los ponen en sus cagos. Ah, ok, bien. Oh, jeez, no tengo que tocarlos. Allá, por aquí, brujos brujos. No tengo que tocarlos. Oh, tengo que tocarlos. No tengo que tocarlos. Sí, estoy adornando. Estoy adornando. Oh, estoy adornando. No tengo que tocarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo muy claro que me has dicho, pero sí, vale. ¡Un ganador! ¡Tienes el mejor! ¡Aquí he preparado! ¡Oh, no! ¡Dime, su madre! ¡Vamos a poner la leche en su piel, o si se vuelve la húsa. ¡Ok! ¡Nos no tienen nada! ¡¿Qué pasa con esta carrera? ¡Oh, chico! ¡Aquí amatadores nunca han ganado la oportunidad! ¿Quieres ganar la carrera? Necesitas derrotar a la Domba. Hijo de mierda, me has utilizado. Eres un submissivo. Eres hecho para ser utilizado. ¿Dale a mi submissivo? Tendrá a tu Domba. ¿Habaste un montón de fetichistas? ¡Vamos! 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 ¡Crespo! Yo lo corté todos tus zumos, Domba. Antes que voy, se 그것as que hablas de su vida. Vendras hablar con ti en la tercera persona. Ve a ti. Su independición no se va imponible. Nunca se va. Entra el nido. ¿Te acuerdas, no, Simos? Te toca. Te toca, Simos. Por los viejos tiempos. Esa es. Oh, there goes a c- Welcome to the 31st Annual Pony Cart Invitational. Brought to you today by Leather and Lace. And speaking of Leather and Lace, they provided the head of the Saints and his pony with their outfits today. What fine apparel that is, Satin. I have to say, though, I wish I had the figure to pull something like that off. Yeah, I heard exactly, but as good as it may look, I can't imagine that's very comfortable. Oh, indeed. I hate to think how bad that must chape after a long day at the track. Yeah, myself, I prefer the soothing touch of a poly-cotton blend. Well, I've always been more of a satin man, Bobby. The way the fine weave caresses my skin is- Rusty's new trombone has some heat! And another one bites the duck! Old contestants have entered the track! And we got more ponies on the field! Oh, my! Down goes slippery nipples! One less racer on the field! You're never gonna win! I tried again for Rusty's new trombone! And here comes Hot Carlos with his steed, Nicky the Nag! Hell, who a sh inflation hat! Oh! Que pitiful me! ¿Qué tipo de? I see you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a los activosaste! ¿Qué es el próximo?